¡Hola! Hoy hablaremos del capítulo 128 de Eda y Serkan. ¡Comencemos! Este capítulo comienza con Eda. Ya es de noche y está en la sala de la casa de Aifer. Aifer le dice, sé que estás pasando por unos momentos muy duros y sé que todo esto es complicado, pero quiero que recuerdes que nada es más importante que tú, nada. Eda dice, gracias tía, voy a vestirme, iré a casa de Serkan. Por otro lado vemos a Serkan. Él preparó la cena y decoró toda la sala y comedor con velas. Serkan sonríe y dice, creo que le gustará, sé que vendrá. Pasa un momento y tocan a la puerta. Él abre y es Eda con Sirius. Serkan lo abraza y acaricia. Eda le dice, te echa de menos. Es mejor que te lo quedes unos días. Serkan dice, ¿y tú me echas de menos? Eda se sonroja y dice, pues claro. Ambos pasan a la sala y Serkan le dice, me alegra muchísimo que hayas venido, sé que vamos a superar esto, Eda dice. Y si no hablamos del tema, solo pasemos una buena noche, Serkan dice que está bien. Ambos toman asiento y se alistan para cenar. La escena cambia a Aydan. Ella llega a casa de Selin. Ambas entran a la sala y Aydan le dice, yo te vi crecer. Sé que este problema solo es tuyo y de Serkan. No me meteré y pase lo que pase los apoyaré. Selin le agradece y le dice, gracias a Dios viniste. Hay algo que quisiera preguntarte. ¿Crees que debería abortar? Tengo la sensación de que este bebé solo traerá problemas. Sé que es tu nieto, pero no sé lo que debería hacer. Aydan se sorprende y dice, no sabría decirte qué hacer, pero pase lo que pase, Serkan se encargará de ese bebé. Tienes que ser positiva. Selin dice, no lo sé. Aydan le dice, esto es algo que deben decidirlo ustedes. Yo no puedo decirte qué hacer, pero sea cual sea la decisión, aquí estoy para apoyarlos. Selin le agradece por su visita y por su apoyo. Regresamos a Eda y Serkan. Serkan, ellos ya están acabando de cenar. Serkan le dice a Eda que le gustaría ir a París con ella y Eda recuerda que Serkan le dijo en el pasado que quería ir a París con la mujer que ama. Eda sonríe y acepta. Ambos siguen conversando y luego de un rato acaban y empiezan a bailar un poco. Luego vuelven a sentarse y Serkan le dice, no quiero separarme nunca de ti. Él toma su mano y Eda no responde. Ella solo cambia el tema y dice, ¿tú preparaste la comida? Serkan dice, sí, ¿te gustó? Eda dice que sí, estaba muy buena. Serkan dice, gracias, si deseas puedo hacerla siempre. Eda no responde y Serkan le pregunta, ¿estás bien? Eda le dice que sí. Serkan le dice, quiero pasar toda mi vida a tu lado. Eda no responde. Ellos pasan la noche juntos y al día siguiente vemos a Serkan despertando muy temprano, pero Eda no está. Serkan va a la sala y ve una carta sobre la mesa. Él toma la carta y esta dice, Serkan, mi amor, esto te sonará a despedida, pero no lo es. Te despides cuando te vas de un sitio, pero quiero que sepas que no me he ido de tu lado. Nunca lo haré, no puedo. Quiero que sepas que no me voy por ti, sino por mí. No quiero ser un obstáculo entre tú y tu hijo. No quiero que tu hijo me odie toda la vida por haber separado a sus padres. Por eso elijo estar contigo para siempre y pasar el resto de mi vida en el vacío. Lo siento mucho. Lo único que te pido es que, por favor, me lleves siempre contigo. Este último año ha sido de los dos y siempre lo será. No me sigas y no me busques. No me podrás encontrar. Ha sido el amor de mi vida. Dicen que cuanto más imposible es un amor, más grande es. Así que nuestro amor es inmenso. Adiós. Serkan solo llora al leer esta carta. Mientras que al mismo tiempo vemos a Eda llorando. Ella está en un taxi y llega al aeropuerto. La escena cambia a la casa de Céline. Denise llega y le dice. Tenemos que hablar. ¿No tienes que contarme nada? Céline dice. ¿Cómo qué? Denise dice. Me enteré por la señora Ifer que estás embarazada. Céline dice. Las noticias vuelan. Denise dice. ¿Tienes que contarme la verdad? ¿Yo soy el padre de la criatura? Céline le dice. Cálmate, Denise. Lo que pasó entre tú y yo fue cosa de una sola noche. Denise le dice. Esa no es la respuesta que busco. Tengo derecho a saberlo. Dime. ¿El bebé es mío? Céline solo dice. Deja las cosas así. No intentes averiguarlo. Lo que debe importarte es que Eda ha dejado a Serkan. Y quizá, ahora sí, tengas una oportunidad real con ella. Denise dice. El bebé no es de Serkan, ¿verdad? Céline se queda callada. Al mismo tiempo vemos a Serkan. Él llega a casa de Eda y la busca. Ifer y Melek lo reciben y él les cuenta sobre la carta que Eda le dejó. Ifer se sorprende y dice que no. Ella no sabe nada. Melek queda callada y Serkan y Ifer le dicen a Melek que diga dónde está Eda. Serkan dice. Tienes que decírmelo. Tengo que impedir que se vaya. Melek dice. Ya es demasiado tarde. Serkan le grita. Dímelo. Melek se lo dice. Luego de un rato vemos a Serkan conduciendo su auto muy rápido hasta el aeropuerto. Al mismo tiempo vemos a Eda pasando por todos los filtros de seguridad del aeropuerto. Ella está triste, pero sigue adelante. Eda se sienta en la sala de espera para abordar el avión. Saca una foto de ella y Serkan y acaricia el rostro de Serkan en la foto. El capítulo acaba con Eda. El avión ya está listo para abordar y Eda se pone de pie y va hacia este. Al mismo tiempo vemos a Serkan. Él llega al aeropuerto y pasa el primer filtro de seguridad, pero el siguiente ya no es posible. Solo personas que realizarán viajes pueden hacerlo. Serkan le grita al policía que por favor lo deje pasar. Mi novia está a punto de irse y debo impedirlo. El policía le dice que no es posible. El avión ya está a punto de despegar. Serkan ve el avión alejándose. Él empieza a sentirse mal. Le empieza a doler el pecho. Empieza a ver borroso y cae al piso desmayado. Al mismo tiempo vemos a Eda. Ella ve a Serkan tirado en el piso y corre hacia él. Lo que pasó aquí es que justo cuando Serkan estaba sintiendo el dolor en el pecho, Eda, quien estaba abordando el avión, también sintió el mismo dolor en el pecho y decidió bajar del avión. Serkan al ver el avión alejándose, él se desmayó porque pensó que Eda se había ido para siempre. Pero no fue así. Eda se quedó. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias. 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 Gracias.